América Latina y el Caribe enfrentan una crisis educativa sin precedentes agravada durante la pandemia. Los tres desafíos educativos claves de nuestra región son mejorar los aprendizajes, reducir las desigualdades educativas y que todos los estudiantes completen sus trayectorias educativas con éxito. Así, Argentina, México, El Salvador y Guatemala implementaron programas de tutorías remotas financiadas por el MIR. El programa se concentró en las zonas más vulnerables y con menos conectividad, enfocándonos en aprendizajes fundacionales, aquellos que les permiten continuar aprendiendo en clase. Y esta vez, la solución llegó de la mano de algo tan simple como una llamada telefónica. Durante ocho semanas, los estudiantes recibían un mensaje de texto en el teléfono de sus padres con un reto matemático. Después, su tutora les llamaba para discutir sus respuestas. Es precisamente esta relación humana entre el estudiante y el tutor lo que impulsa la aceleración de los aprendizajes. También les brindaron apoyo socioemocional, motivando a los alumnos a continuar sus estudios. Más de 3.000 alumnos y 300 tutores han completado unas 10.000 horas de tutoría, acelerando los aprendizajes en casi un tercio del año escolar. Esta iniciativa ya se está escalando en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana. Aprende más sobre estas experiencias innovadoras en nuestra página web.